¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Ricardo Busi, concejal capitalino, se analiza la creación de la Policía Municipal. Raúl Pellegrini, concejal capitalino, la Policía Municipal genera debate en el Consejo. Juan Manzur, gobernador, se opone a cambios en el esquema de vacunación. Tobías Gordillo, gerencia de empleo de la Nación. Realizan capacitación a entidades que trabajen con adictos. Simena Merlo, Ministerio de Trabajo de la Nación. Adictos recuperados o pueden reinsertarse laboralmente. Silvia Pérez, senadora nacional Cambiemos. Nadie se hizo cargo del Centro para Adictos Inconcluso. José Cano, director del Plan Belgrano, se refirió a la decisión de renunciar el 14 de julio al cargo que tiene para poder llevar adelante la campaña como precandidato a diputado nacional. Pedir licencia por 30 días, después volver a la actividad, después 30 días más de licencia conspira contra los objetivos que nosotros tenemos con el Plan Belgrano y con las otras áreas del gobierno. Y me parece que claramente marcamos un contraste con el oficialismo en el caso de la provincia de Tucumán o con el kirchnerismo que gobernó durante 12 años la Argentina, donde los funcionarios eran candidatos, seguían en la gestión y finalmente nunca asumían. Nosotros estamos en contra de esa práctica y nos parece que es un muy buen mensaje hacer lo que se debe. Entonces, a partir del 14 de julio que empieza la campaña por las pasos, hemos decidido presentar la renuncia a nuestros cargos. Y el Plan Belgrano, como lo ratificó el presidente y el propio jefe de gabinete, a partir de versiones que surgieron, que se fusionaban también otros ministerios como agroindustria y producción, el Plan Belgrano sigue con rango ministerial, ¿Y qué opinión le merece la licencia de Jaldo? Mire, el oficialismo en el caso de Jaldo fue más de 11 veces candidato en los últimos años, creo que una sola vez asumió. Así que me parece que es una buena oportunidad si efectivamente él va a ser diputado nacional, porque una cosa es jurar y otra cosa es asumir como diputado. Yo lo invito al actual vicegobernador que presente la renuncia como vicegobernador. El vicegobernador de la provincia dejó en claro qué medidas tomará en caso de ser elegido diputado nacional. La verdad que yo soy un vicegobernador que ha sido electo por la voluntad popular. Ha sido electo allá por el 2015 por casi 500.000 tucumanos que han confiado en Juan Manzur y han confiado en Osvaldo Jaldo para que llevemos la gestión adelante. Y seguramente soy también el presidente de la legislatura, donde en esa legislatura no nos olvidemos que no solo está el bloque Tucumán Crece, no solo están los peronistas, en ese bloque también hay legisladores de otros espacios políticos. Entonces yo por respeto a esos legisladores, por respeto a los diferentes bloques y fundamentalmente por respeto al pueblo tucumano, tengo que hacer un paso al costado y tengo que sacar licencia mientras dure mi candidatura. Por supuesto, cuando el pueblo tucumano, a través de la voluntad popular, me elija diputado nacional y asuma el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, seguramente voy a tener que renunciar, pero fundamentalmente por la voluntad de los tucumanos. Y no como el candidato de Cambiemos, que es un candidato que es puesto por decreto, es un candidato que ha sido puesto a dedo y en mi humilde y respetuosa opinión, creo que le dieron un premio consuelo por el papelón que hicieron en las elecciones en Tucumán. Buscando que los alumnos sean los menos perjudicados como consecuencia de la falta de inicio normal para el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Tucumán, desde aquí se ha anunciado que se está trabajando en una solución. A fin de ver, de paliar esta situación, que por supuesto nada reemplaza a los docentes, porque la no toma de exámenes implica la falta de progreso y egreso de nuestros alumnos y la falta de inicio del segundo cuatrimestre, por supuesto la interrupción de un proceso de aprendizaje que es fundamental en esto que es la pertinencia fundamental de la Universidad, que es responder a los requerimientos de la distribución del conocimiento. Así que bueno, lo vemos con mucha preocupación y en ese sentido pedimos en dos instancias diferentes que se atienda la problemática. Una, a nivel nación, los rectores de las universidades nacionales reunidos en plenario han pedido al ministerio que continúe en la paritaria, que se reúna con los gremios a fin de poder dar solución a lo planteado, que no siempre se resuelve solamente con aumento salarial, sino, digamos, en conversaciones se pueden buscar distintas alternativas. Y en segundo lugar, a los gremios docentes que busquemos de no afectar de manera tan drástica a los alumnos, porque bueno, el esfuerzo que hace la población en una situación de crisis como la que está la sociedad en este momento económica y sociocultural, necesita del esfuerzo de todos. Finalmente, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Consejo Deliberante de la Capital dio dictamen favorable al proyecto para la creación de la Policía Municipal. Lo curioso del tema es que, bueno, Alfaro prometió crear la Policía Municipal durante su campaña política y nosotros, atentos que Alfaro no ponía en práctica su promesa, hemos presentado dos proyectos sobre la materia con el concejal Verón para que esto se lleve a la práctica. Vimos con sorpresa que la banda de Río Salí, Tafi Viejo y Llanagüena tienen Policía Municipal y, bueno, son los municipios que rodean a Capital. Así que nos extrañaba que Alfaro no haga lo propio. Finalmente encontramos un proyecto que tenía vida aún, del año 2012, del propio Germán Alfaro cuando era concejal. Y, bueno, la oposición logró que en la Comisión de Presupuestos que se apruebe dicho dictamen, el dictamen del proyecto del propio Alfaro. Con lo cual, ahora ya no tiene argumento. Cuando él era concejal del partido que gobernaba la ciudad, presentó el proyecto. Hoy, siendo intendente, no puede vetar su propio proyecto. Sí hay una cuestión de los concejales del oficialismo que nosotros pretendemos, más allá de los dictámenes de comisión o no, agotar todo un debate y un análisis profundo. Es un tema muy delicado, es muy complejo. Y hacer todas las consultas del caso, de tal manera de generar las condiciones para un tratamiento también lo más rápido posible, pero agotando todas las instancias y todas las consultas de tal manera de que el proyecto, que es la autoridad del intendente, también los concejales podamos aportar elementos, aportar iniciativas, aportar criterios, hacer las consultas. Y, bueno, que salga algo que sea lo más criterioso y útil para el vecino de San Miguel de Tucumán. Pero se han establecido tiempos para dar solución a esta temática porque las consultas van a demandar justamente su tiempo a un tema urgente. No, no, obviamente que lo que nosotros queremos plantear es que sea lo más rápido posible para que podamos debatir y considerar el tema, pero creemos también que es una cuestión de seriedad y de responsabilidad, hace falta efectuar algunas consultas, algunos informes, de tal manera de que lo que podamos aprobar le sirva a la gestión del intendente y le sirva inclusive a la gente. El gobernador de la provincia se mostró en contra de cualquier decisión que se tome para evitar que la vacunación en la República Argentina sea gratuita y alcance a todos los argentinos. A ver, esto de la vacuna, yo no sé a quién se le ocurrió, pero esto del gobierno nacional que quiera quitar las vacunas a la gente y a las criaturas es una barbaridad eso, digamos, eso no tiene ningún criterio sanitario, no tiene ninguna explicación, digamos, porque si no los papás que tienen plata le van a poder comprar la vacuna a los chicos y las criaturas pobres no se van a poner las vacunas. Las vacunas, yo lo repito una y mil veces, las vacunas tienen que ser públicas, tienen que ser gratuitas, las tiene que comprar el Estado y tiene que ser gratis para la gente y tienen que ser obligatorias, porque esto tiene que hablar de prevención de muchas enfermedades. Y esto tiene que ser así, por eso yo no entiendo qué es lo que quieren hacer. Esta barbaridad, digamos, de querer quitarle la vacuna a las criaturas y querer quitarle la vacuna a la gente, esto es solo comparable con esto que han hecho de querer quitarle la pensión a las criaturas discapacitadas. Digo yo, hay que tener un poquito de prudencia, un poco de serenidad y hay cosas que no se pueden hacer. Con la participación de autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Gerencia de Empleo de la Nación con Asiento en Tucumán, del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad Capitalina, se llevó adelante una jornada de capacitación para avanzar sobre un programa de integración laboral para aquellas personas que se encuentran en proceso de recuperación de sus adicciones. Lo que intentamos es generar políticas de inserción laboral para las personas con problemáticas en consumo y en adicciones, para su reinserción laboral, ¿no? Y bueno, estamos procurando hacer un trabajo en equipo, todos juntos, y ver de qué manera articular con las herramientas que tenemos hoy. Tenemos una serie de resoluciones, la 8.15 del 2012, que nos da la pauta de ingresar personas en tratamiento de adicciones, recuperados, con un canal más directo hacia la inserción laboral, y por eso estamos articulando hoy primeramente con instituciones intermedias, organismos públicos, y en un segundo paso con el sector privado. ¿Y gente que ya esté inserta laboralmente? Sí, se dieron distintos casos, pero no en el volumen en que nos gustaría que tenga impacto este programa. En muchos casos hay que superar tabús sociales, ¿no? De rechazos, digamos, a las personas que tienen esta problemática. Por eso, por eso, esta es una convocatoria en la que apelamos a contribuir a la sensibilización, primero trabajando con los organismos y luego después hacia la ciudadanía en general. Y bueno, también desde los comunicadores es importante sacar, digamos, un prejuicio o estigma respecto a estas personas que, bueno, que ya encontrándose recuperados, con un proceso de recuperación, puedan reinsertarse al mercado laboral. ¿Cuáles son los principales inconvenientes o barreras que encuentran a la hora de la reinserción? Bueno, que son personas que han atravesado por un proceso, un tratamiento bastante largo, es población que generalmente se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, su inserción es bastante dificultosa a la hora de ir presentar un currículum en una empresa, no les es tan fácil. Por eso, nosotros lo que intentamos es aportarles herramientas para mejorar la empleabilidad y también intermediar entre las empresas y el Ministerio de Trabajo para lograr el acceso a un puesto de trabajo real. ¿A nivel nacional se está logrando esta reinserción? Es difícil, pero estamos trabajando. Desde el Ministerio de Trabajo tenemos una articulación muy fuerte internamente con distintos programas que tiene también la Subsecretaría de Formación Profesional, y desde allí nosotros intentamos tener un acercamiento hacia las empresas, ofreciéndoles todas las opciones que tienen a su alcance. ¿Esto también tiene que ver por parte de aquellos que van a emplear a estas personas para poder reinsertarlos realmente? Sí, yo creo que tiene que ver con, no mala voluntad, sino quizás falta de información. Por eso nos tomamos el trabajo de ir provincia por provincia, acercándoles esta información, para que sepan que nosotros lo que le ofrecemos son perfiles calificados. La Senadora Nacional Silvia Elías de Pérez participó de un homenaje a Hipólito Yrigoyen al conmemorarse los 126 años de la creación de la Unión Cívica Radical. En la oportunidad se refirió a la visión que tiene Nación sobre la situación del CEPLA, Centro para la Recuperación de Adictos, ubicado en la zona de la Costanera. Como les conté en aquella oportunidad, que nunca habían hecho las rendiciones de cuenta a la provincia, la provincia vive haciendo estas cosas, entonces los programas que venían quedaron inconclusos, con papeles perdidos, con cosas que no se rinden, entonces que se iba a licitar de nuevo. Y en ese camino se está, es buscando de vuelta cómo se empieza todo de cero, y esto es lo lamentable. Cuando los fondos se van por el camino de la corrupción, pasan estas cosas, que eran los más desprotegidos, sin lo que necesitan, el pueblo mirando cómo los fondos se fueron para alguna parte. ¿Insistir con esta temática? Sí, claro que se va a insistir. Yo creo que aquí hay una moneda que tiene dos caras. Por una de las caras es la lucha contra el narcotráfico, que ustedes están viendo lo que pasa y cómo se está demostrando que en nuestra provincia el narcotráfico se había fincado. Y la otra cara de la moneda es rescatar a nuestros chicos. Según anunció el defensor del pueblo de Tucumán, todos los defensores de la República Argentina se reunirán en Catamarca para hablar sobre las tarifas y de qué manera poder controlarlas. Realmente algo sorprendente, primero fue cuando se aumentó la tarifa, luego siguió, y hoy en estos últimos meses, dado que también empezó el frío, hubo mayor consumo, se notó, fue muy notorio el aumento en el costo final. Porque muchas veces uno dice, no hubo aumento de tarifa. Pero la vice era más sensible del hombre y vamos a ver el resultado final. Al haber quitado los subsidios la Nación, es un aumento, yo diría, encubierto. Porque antes estaba subsidiada y se va quitando. Se va quitando un 52% de los subsidios del orden nacional. Al haber aumentado el consumo, esto se ha ido a 4 y 5 veces lo que la gente pagaba. El problema es que la gente no es que se quejea porque es mucho o es poco, sino porque no puede ya abonar. Todas las tarifas han aumentado juntos. Nosotros el día 6 y 7 de julio nos reunimos todos los defensores del pueblo en Catamarca. El día 6 de mañana, primer sábado de julio, el día internacional de las cooperativas. Durante los festejos realizados hoy en el Teatro Mercedes Sosa, por el Día del Cooperativismo, el presidente de Ipacín denunció que 10 planes cayeron. Es también una forma de mostrar el apoyo del gobierno de la provincia de este sector, que como bien vos decías ha crecido muchísimo estos años y que tenemos hoy el desafío de sostenerlo. Porque con algunos inconvenientes que nos ha generado algunos programas específicos que teníamos para el sector que hoy ya no se están ejecutando, desde la provincia estamos haciendo un esfuerzo grande para poder sostener todo este movimiento cooperativo, sobre todo las cooperativas de trabajo, que es lo que más había crecido en este tiempo. En cada rubro de la economía que existe en nuestra provincia hay una cooperativa trabajando. A veces tenemos la idea que las cooperativas solamente son las de construcción o las de trabajo. Agropecuarias, de servicios, turismo, lo que te imagines, tenemos una cooperativa trabajando. Desde la más chiquita, que son 6, 7 personas, hasta las que exportan toda su producción fuera del país. Nosotros estamos contentos del desarrollo que tenemos en Tucumán, somos la cuarta provincia en cantidad de cooperativas y en cantidad de socios de las cooperativas. Pero bueno, es un desafío grande de todos los días poder sostenerlo, poder apuntalar ese trabajo, porque es un sector que requiere mucho el acompañamiento del Estado. Y bueno, ahí es donde tratamos de trabajar nosotros. A ver, los últimos datos a nivel nación dicen que el sector de la economía social, cooperativas, mutuales, emprendedores, están aportando casi el 10% del PBI de la Argentina, 9.6. Eso es un gran número. Obviamente con un desarrollo más importante en el centro del país, pero claramente Tucumán es la provincia del norte donde más desarrollado está el cooperativismo. Y esto genera trabajo, genera distribución económica, genera llegar con la riqueza al más chiquitito, porque eso es lo que trabaja el sector de la economía social, con el más pequeño y el que más necesita el acompañamiento del Estado, como te decía. ¡No tiene caso! ¡No tiene caso! ¡No tiene caso! ¡Vamos todos a jugar! ¡Somos los Paya Terapeutas! También los Paya Terapeutas nos enseñan a conducirnos por la vida. Aquí estamos todos los Paya Terapeutas, junto con la gente de Dirección de Tránsito Municipal. También estamos solamente ayudando a la gente a que use el casco, use el cinturón, cruce por la senda peatonal, que es para desfilar, algo hermoso. Y estamos haciendo que la gente tome conciencia de respetar las leyes de tránsito. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Cuánta gente no usa el cinturón y no usa el casco? Son muchos los que no usan el cinturón. Y eso que nosotros les decimos que si usa el cinturón, además, si son varones, se les achica la barriga. Y a las nenas les queda más grande acá arriba, así que mejor que usen el cinturón. Y los que no usan casco nos preocupan porque se les cae la cabeza. Tiene piojo y además nosotros les estamos diciendo que en el cielo ya no se usa el casco. Hay que usarlo aquí. ¿Cuándo comenzaron con esta campaña? ¿Y cómo nace esta conjunción entre ustedes y la Dirección de Tránsito? Porque un día nosotros, los fallos terapeutas, nos fuimos a sacar el carnet de manejo. Todos teníamos que tener el carnet de manejo y ahí nos conocimos, le dimos la sorpresa a ellos. Y nadie sabía manejar las emociones. Eso era un problema. Entonces ahí hemos empezado. Y ahora estamos haciendo un juego. Estamos jugando. ¿Qué días están acá? Y no sabemos de sorpresa. En el marco del Plan Belgrano, la Nación comprometió una inversión de 100 millones de pesos para la construcción del sistema potabilizador y distribuidor de agua para Maicha del Valle. Esto es un proyecto que contempla tomas de agua, una planta potabilizadora y redes que tiene un presupuesto levemente superior a los 100 millones de pesos y que va a beneficiar a 13.000 habitantes. El paso inicial es firmar el convenio para la financiación por parte de la Nación de las obras. Estamos previendo tratar de poder hacer el llamado a licitación hacia finales del mes de julio o principios de agosto y podríamos decir que las obras podrían estar empezando en algún momento del último trimestre del año. Muy contento. Es una obra muy esperada por el Servicio Provincial de Agua Potable de la provincia donde estamos beneficiando en inmediato plazo a 2.000 familias, pero para un potencial de casi 12.000 familias. Esto es importante destacar que esto nació de un convenio realizado entre el CEPAPI, ENOSA y UNICEF. Dentro del Plan Nacional de Agua y Saneamiento, que es el compromiso del presidente Mauricio Macri, por el cual vamos a terminar nuestro gobierno con el 100% de la gente abastecida con agua y el 75% con sistemas de saneamiento y cloacas, estamos mejorando y asegurando la provisión de agua potable en la localidad de Amaicha. En Amaicha del Valle, en los valles tucumanos, en los valles calcequíes tucumanos, en donde la provisión de agua es un problema. Padres, familiares y profesionales que atienden cuestiones relacionadas al autismo hoy se reunieron en el Hospital Avellaneda. Festejando el primer cumpleaños del consultorio de autismo, iniciamos una jornada donde vamos a brindar información a padres y a docentes acerca de los primeros signos de la problemática esta. Sabemos que el autismo es una patología bastante frecuente, que no tiene respuesta en muchos lugares. Este es un consultorio público, gratuito, que está en nuestro hospital hace un año aproximadamente. Un año exactamente. Es importantísima la convocatoria por lo que vemos. Es un problema que a los tucumanos le está tocando de cerca. Sí, así es. Resulta que esta problemática por ahí está o desconocida o oculta. O a veces no tienen lugares donde concurrir los pacientes que tienen esta problemática. Entonces nosotros a partir de la atención de estos pacientes hicimos una convocatoria a padres. Incluso los padres vinieron a hablar con nosotros, que son los padres de TEA, así se llama en esta fundación, donde nosotros les damos un espacio para que difundan sus actividades, difundan información sobre esta actividad. Resulta que este problema de salud, cuanto más tempranamente se lo detecte, mejores respuestas va a tener a nivel terapéutico. Resulta que es un problema que por ahí uno dice, no, el chico es muy inquieto, o es muy tranquilo. Depende del espectro que tenga, ¿verdad? De la patología que tenga. Resulta que la gente tiene que ver con nosotros. Gracias por ver el video.